Hola, muy buenas y bienvenidos a un vídeo muy especial Si, por fin ha llegado el momento en el que por fin le voy a dedicar su debida crítica a las teorías conspiranoicas Pues si, es un vídeo muy especial que lleva mi lista de ideas o de deseos desde hace muchísimo tiempo Pero que no fue hasta hace unas cuantas semanas cuando dije A la mierda, me lanzo, vamos a hacer ya ese vídeo Pero aún así, quería dejarle unas cuantas semanas para grabarlo y hacerlo más en frío Aunque yo lo hicieras ahí más semanas, pero bueno Y este vídeo Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Lo voy a gozar muchísimo Y voy a gritar mucho Y me voy a enfadar mucho Y voy a disfrutar enfadándome mucho Voy a... Es una paradoja de cierta forma La paradoja de las teorías conspiranoicas Bueno, la paradoja de paradojas Estamos llegando ya a un nivel, Maribel Y no, no voy a decir teorías conspirativas en ningún momento Me niego, voy a decir todo el vídeo Teorías conspiranoicas Os guste o no Porque conspirativas Lo uso para cuando guardo algún cierto grado mínimo de confianza y de respeto hacia ellas O sea que no Número 1 Teoría de los alienígenas Teoría de los alienígenas, UFOs, OVNIs y demás A ver, es innegable que sería muy egocéntrico el afirmar que estamos solos en el universo Vale, hasta ahí pues ningún problema Todo correcto, todo ok Pero con la gran mayoría de teorías de alienígenas que se han formulado Me surgen una inmensa cantidad de problemas como ¿Qué puto interés va a tener en venir una civilización entera de ya no sé ni cuántos kilómetros? Suelen decir si no estuviera esa civilización al puyetero borde de la extinción por su planeta Por la escasez de recursos de su planeta Y si así fuera, si ese fuera el caso Yo creo, no sé Pero que muy como de buenas que no vendrían Yo creo Y no sé, no sé Yo creo desde mi mentalidad infradesarrollada Pero yo creo que si no vinieran precisamente de buenas Que vinieran a colonizarnos, por así decirlo O a conquistar el planeta directamente Pues como que algún indicio más habría Como que no tendrías que por ti mismo investigar En plan Vamos a ver Como esto Aunque se han tirado observándonos desde los 90 Que puede que incluso antes Pero parece ser que pues que se están retrasando Llevan como 30 putos años planificando un puñetero ataque Pero parece ser que la cosa como que no acaba de cuajar Esta es la dirección que dice Yo como que no veo lo de atacar No, 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 debe ser que nos vieron Y les espantamos No, no sé, culpa de los millennials también, ¿no? Seremos responsables de dar mucho cringe Pero también somos responsables De haber evitado una invasión extraterrestre Sin ni siquiera saberlo Chuparos es a ateos Que yo no os niego Que pudieran haber pasado Y haberse estrellado Y el gobierno haberlo ocultado Porque el individuo, pues, es inteligente Pero la masa es un animal estúpido y negligente E incluso que esas fotografías En una calidad de resolución inferior a 144p Pues pudieran ser reales Pero no porque nos fueran a atacar Ni porque nos vigilaran Ni porque estuvieran en contacto con los gobiernos Y conspiraran Sino porque A nadie se le ha podido ocurrir O pasar Remota y fugazmente por la cabeza Que Podían estar de puñetero paso Tan importantes os creéis Con tantos recursos Veis el planeta Que no sois el centro del universo No todas las puñeteras etnias de la existencia Van detrás vuestro De verdad Que puto por culo Que asco que me dan Y que me gustaría creer en toda esta teoría De que los extraterrestres Están en contacto con nosotros Y que nos han ayudado en cierta manera Pues sí, claro Que me gustaría creer en ello De hecho, una de mis teorías conspirativas preferidas Es la de que los Los egipcios adoraban como dioses extraterrestres Y que estos les ayudaron a construir las pirámides Una de mis películas Una película que me gustó bastante Pues 10.000 antes de Cristo Tocaba en cierta forma este tema Donde había una civilización antigua Que adoraba a unos dioses mortales Y se ve como una especie de Sobreentendiendo esto que he dicho Y se ve como una especie de pirámide Un poco versión beta Pero claro Tú luego que es en la cuenta De que para cada puto faraón Había una pirámide Y pues claro Tú piensas Pero esto que es, Seleníquios ¿Esto qué es? Es que no tenéis vida Dejadme un poco de espacio Que yo también quiero frustrarme Que... Que, 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 que ¿Qué eran? Como el típico amigo Que tienes en un grupo de WhatsApp Y cuando se aburre Te dice ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? O como Le típique hermané Que cuando se aburre Pues se viene a tu cuarto A ver si hacéis algo Y así No se aburre Que una vez vale Pero es que ya van muchas Déjame tranquilo Déjame Déjame Un poco de espacio Por favor Te lo pido Que yo aún no estoy tan aburrido Más luego Da igual Cuáles sean Ni de dónde sean Los extraterrestres Que van a ser Más inteligentes Que, que nosotros Siempre Lo van a ser Hasta estos Los alienígenas Que hay en la supuesta Cara oculta de la luna También Van a ser O más fuertes Que nosotros O Casi siempre Por lo general Más inteligentes Que nosotros Bastante Mucho más inteligentes Que nosotros Nosotros seríamos Más o menos Como un uno En una escala de poder De inteligencia Y pues ellos Por lo general Bueno Siempre serían Como poco Algo más inteligentes Que nosotros Somos la base Nosotros Y a partir de ahí Suben Pero por lo general Si nosotros Somos uno En una escala De poder De inteligencia Pues ellos Serían un 69 Ese número No se ha elegido Aleatoriamente Que a ver Que vale Que hemos tenido Alguna que otra Edad media Más larga De lo que Debería haber sido Pero yo creo Que os pasáis De pesimista Que habéis Que os habéis Pasado un poco Que estéis Exagerando Un poco Si un poco Exagerados Que yo creo Que cabe La remota La posibilidad De que haya Alguna otra Civilización Que lo haya hecho Peor que nosotros Que lo haya cagado Aún más Yo soy optimista Número Dos El viaje A la luna Nunca se realizó Fue Una pantalla verde Sí Claro Y todo ese Presupuesto Que iba destinado Para el viaje A la luna Se desvió Para financiar Organizaciones Secretas Iluminatis Y reptilianos Para así Poder controlar Tu mente Tiene Tiene mucho sentido Sí No veo fallas En tu lógica La verdad Sí En plena guerra fría Estados Unidos Y la URSS Enfrentados La URSS No logró llegar A la luna Lo que decantó La balanza A favor De Estados Unidos Y como apenas Se espiaban El uno Al otro Pues la URSS No aprovechó La oportunidad No utilizó El fake Extremadamente Elaborado Que hizo Estados Unidos Aunado por Los grandes Efectos digitales Con los que Se contaba En aquella época Para hacer Semejante Fake Y pues No Aceptó Aceptó La derrota Del comunismo Frente al capitalismo Y pues Se fue Aceptó La derrota Dignamente Sin humillar Al adversario Porque es Lo que todo Contrincante Haría La verdad Porque Sí Porque puedes Ganar Terreno Perfectamente Gracias a los Bulos Y mentiras De tu oponente Puedes ganarle Terreno Pero En lugar De eso En lugar De eso Decides No hacerlo Porque no sería Muy ético Porque en la guerra Los gobernantes Para nada Usaban frecuentemente La expresión Del fin justifica Los medios ¿Verdad? Sí Por supuesto Que se lo digan A Obama y Saddam Crack Número 3 Los Illuminati Y el nuevo Orden mundial Sí Por supuesto Claro Hay Hay personas Llamemos las X Que están Por encima De nosotros Pero que están Tan por encima Que no las podemos Ver Es un efecto Óptico Una luz Óptica En un expedio De organización Secreta Que controlan Y manipulan Toda la sociedad Y sus tejemanejes Mediante Bueno La televisión La educación La religión El capitalismo Importante No nos podemos olvidar Al capitalismo Y mediante Chis mentales También Incluso He llegado A huir Porque como El mundo No es lo suficientemente Caótico Donde un virus Que no es demasiado Letal Aparentemente Ha conseguido Desestructurar Toda La sociedad Moderna Pues Ah Ah No Vale Claro Perdón Perdón Sorry Es que Esto del Crow También Lo había Planificado Previamente Este orden Mundial Para así Poder Controlar Y manipular Nos más Mejor Pero antes Ya nos controlaban Y manipulaban A toda la sociedad Estados Unidos Capitalismo Porque Patata Porque Estados Unidos Nos controla Y Trump Es un reptiliano A pesar de que Es uno de los políticos Y estos son los También Los países Más criticados De Todo el mundo En la televisión También incluso Y bueno Aunque Trump Está en una organización Secreta Que controla El mundo Claro Pero esto lo hace Para despistar Y Melania Trump Pues tiene un clon Y Obama También es otro Reptiliano Por supuesto No dudéis Son verdades Universales Es esto La tierra es plana Y esto Lo que os acabo de decir Son dos verdades Universales Que no podéis Cuestionar Pase Pase lo que pase Pase lo que pase Y el capitalismo Es malvado Y el comunismo Apenas Se ha blanqueado Pero como el comunismo Apenas se ha blanqueado Y para nada Está en países Para nada Ha estado solamente En países Que no han sido Otra cosa Que dictaduras O como Como un poco Pseudo dictaduras Pues nada Y bueno Claro Es que China Claro China China Ahora A pesar de que estuvo en la mierda Pues ahora está en la gloria Pero este orden mundial Y todo esto No tiene nada que ver Que fuese el primer país Y que ha tenido más tiempo Para recuperarse No Nada 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 que ver Por favor Porque Los Illuminati Y este orden mundial Controlan Y deciden Quien va a salir Elegido En todas Y cada una De las elecciones Por eso Tenemos Los resultados Y unos gobiernos Tan coherentes En contraste Con Los pensamientos De la ciudadanía Es que De verdad Más les vale A estos Illuminati Y este orden mundial Que siga sin creer en ellos Porque como lo haga Como por un momento Me llegue siquiera A cuestionar A dudar De que este orden mundial Pudiera llegar A existir Y de que Pedro Y Pablo Han sido puestos Ahí Premeditadamente Temed por vuestras vidas Illuminati Esconderos en el rincón Más oscuro De la estratosfera De la tierra Porque voy a por vosotros No vais a tener un rincón No vais a tener un rincón En el que esconderos Vais a sentir El verdadero terror CJ del GTA Y mil maneras de morir Van a aparecer Hechas por becarios Vais a protagonizar Vais a ser El papel de víctima De cuatro mil Maneras De morir Torturados No vais a escapar Iré a por vosotros Todo esto claro En el caso De que llegue A pensar Semejante cosa Más os vale Que no crea Esa mierda Y bueno Es que ya Ni me voy a esforzar Ni me merece la pena Esforzarme Ni intentar Refutar O rebatir Teorías conspirativas Tales como Los reptilianos Terraplanistas Antivacunas Águila azul de los reyes Porque como hay Pocas repúblicas Y demás folladas Que de verdad Son para irte a acostar Y no despertarte En un mes Y bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo Quería Explosionar La bilis Yo la suerte Explosiona Tengo miedo Es un Es un vídeo Que ya trae odio Ya me he tenido Problemas Solo para grabarlo Esto trae Mal karma Solo con publicarlo Y grabarlo también Pero bueno Pero bueno Nada Si os gusta Contenido Para suscribiros O sea Hablando de colas Y si no os ha gustado Dios les agrada Pues ya podéis Dejar vuestro insulto Aquí abajo Pues no sé Por culpa de los Minelians No Minelians Siempre serían Como Gracias, gracias.